¡Cocomelon! J.J., vamos a prepararnos para la lluvia. ¡J.J., eso no es lo que debemos vestir para la lluvia! Escucha, escucha, es momento de escuchar. Sí, 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 yo quiero escuchar. Bien, bien, escuchar está muy bien. Sí, 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 me gusta. Ves, ves, Teddy me escucha también. Un, dos, tres, me escucho, ¿lo ves? Sí, 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 ahora escucharé. Bien, 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 me gusta, wow. Tu abrigo, tu abrigo, tu abrigo debes usar. Sí, 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 mi abrigo usaré. Bien, bien, él te cubrirá. Sí, 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 me gusta, wow. Ves, ves, al elefante también. Un, dos, tres, lo uso, ¿lo ves? Sí, 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 casi listo estoy. Uso mi abrigo, me gusta, wow. Tu gorro, tu gorro, tu gorro debes usar. Sí, 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 mi gorro usaré. Bien, bien, te protegerá. Sí, 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 me gusta, wow. Ves, ves, al ratón le gusta también. Un, dos, tres, lo uso, ¿lo ves? Sí, 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 yo lo usaré. Usa mi gorro, me gusta, wow. Tus botas, tus botas, tus botas debes usar. Sí, 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 mis botas usaré. Bien, bien, tus pies protegerán. Sí, 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 me gustan. Uh, uh, uh. Ves, ves, a Teddy le gustan también. Un, dos, tres, casi listo, ¿lo ves? Sí, 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 casi lista estoy. Usaré mis botas, me gustan, wow. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!